Con nosotros, en esta noche de estándar, Nicolás Bifi. Gracias por invitarme otra vez. Sí, yo quiero traer un mensaje de paz. Basta de sandeses en la televisión argentina. Quiero traer un mensaje de paz. Yo estoy muy con Claudio Mario Domínguez. Muy metido en el comprometido. Estoy conectado con el aire, estoy conectado con la tierra. Yo agarro la maceta, me la madurno en el pecho. Me hago el amor a las plantas en mi casa. Porque yo... Fuimos a ver a Ravi Shankar. ¿Están con la onda Ravi Shankar? ¿Fue alguno de acá? No, se la perdieron. Hermoso, estábamos en la rural. Sale Ravi Shankar. Va a decir algo, va a decir algo. Ravi dice, hay que respirar. Yo dije, no hay ningún tanque. Por ahí mañana se oscina con un sándwich de milanesa. Temos la atención. ¿Por qué? Hay que ser felices hoy, Beto. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Se van a morir, se van a morir. Se paló, se van a morir. En sus casas se van a morir. Todos se van a morir. Inclusive hay gente que se muere en un programa de televisión un viernes a la noche. La gente se muere. La gente se muere. Vos venís viviendo y... ¿Quién está ahí? ¿Ves esto que hacer? No, la muerte. Vos mirás allá. ¿Qué? La muerte. La muerte está por todos lados. ¿Y la gente qué hace? Proyecta la vida. La gente dice, ah, porque me voy a casar, voy a tener hijos. No. Es como la película El secreto. Hay que empezar a pensar cómo uno se va a morir. Porque es lo más importante de la vida. ¿Qué te va a morir? Empezá a pensar cómo te va a morir. Si vos pensás que te vas a morir con un cuchillo y el ojo. No. Empezá a morir. A mí me gustaría morir de la mejor manera. Me gustaría morir como se murió mi tío. Que mi tío se murió de la mejor manera. ¿Se murió? Ah. ¿Dormido? Durmiendo, porque Fernando está moriendo. No, va. ¿Durmiendo? Durmiendo. Es la mejor manera de morirse. El tipo se murió soñando con Valle 1 a saber qué. Tranquilo, se le caía la baba, relajado. Así me gustaría morir a mí. ¿Cómo se murió mi tío? Y no gritando, agonizando y rajuneando las ventanillas ya como los pasajeros que llevaba mi tío manejaban. Se quedó dormido. ¡Un desastre! ¡Gente muerta! ¡Una cosa fea! Entonces, eso es el miedo más... El miedo más importante que tiene el ser humano es la muerte. La muerte y hablar en público. Dicen que son... Hay otro miedo boludo que tenemos que... Yo tengo uno que cuando lo diga más de un boludo se va a sentir identificado. Van a ver. A mí tipo, 3 de la mañana cuando me agarran ganas de hacer pis, a mí me da miedo ir al baño de noche. Porque entro al baño, ¿viste? Y me da la sensación de que puede haber alguien atrás de la cortina del baño, ¿viste? Entonces, como que junto coraje, ¿viste? Ahora, ¡Pegame un tiro, mierda! Si no entro haciendo quilombo ya de entrada, ¿viste? ¡Ah! ¡Qué suerte que tengo un chumbo acá en el baño! Llega a ver alguien atrás, me recago a tíos, ¿viste? Me va a pegar. A una cinta a la bombacha de la gorda que es triste ver eso, ¿viste? Es una cosa fea, triste. Ahora, el problema viene de todo de chicos, porque de chicos cuando nacen, cuando vos naces, nene, vos no le podés decir nada, no le podés hacer nada porque lo estás programando, ¿viste? Que hasta los tres años no puede pasar nada, después que venga un tío del chaco y se lo viole, pero mientras tanto no pase nada, ¿viste? Porque está todo mal. Entonces, de chicos, fíjate nosotros que estamos todos, porque convengamos que no somos gente normal, chicos, convengámoslo. ¿Por qué? Porque cuando éramos chicos, más o menos los que tienen mi edad, mirábamos los pitufos, los pitufos, ¿me te acuerdas los pitufos? Siempre están contentos, ¿viste? Siempre están, la 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 pitufo, la la la, ¿qué pasa que el pasto no hace cosquillas en las boleras? Están todo el día fumando hongo, ¿viste? Que está lleno, gratis, lo tenés, son 100, pitufino una sola, se la pasaban todos, papá pitufo, mirábamos las tortugas ninjas, ¿cómo mierda? ¿una tortuga va a ser ninja? No, explícame, la tortuga es un animal inerte, traeme una tortuga acá, te la revalso a trompadas, la tortuga, la cagaron así, la pateo con una tortuga ninja, es como hacer una porno con Gina Zorrilla, ¿no? Tuve una infancia angustiante, ¿se acuerdan de esto? Trapito, pegale un tiro a trapito, que se deje de llorar, las cosas, qué triste, íbamos a ver a la película de Disney, salíamos del cine, ¿te gustó la película? La película arranca así, ¿ese tu papá? Sí, ¡pau! Tira la cabeza, ¡pará Disney! Hacéla con al pachino, no con Pluto. La violencia encima, ¿qué? El topo, sí yo, este todo, porque la señora se está quedando afuera con el pito, este lo mirábamos todos, el topo, qué clase de respeto, le puedo decir un topo con la cabeza así, que hablaba y se le desvariaba la voz, Invertebrado, que a alguien le pongo un hueso, ¿no? Viste que en un momento la cabeza le pegaba con el pito, hacia, ¡pau! Metir un alambre, que se te desarma el muñeco, y voy a decir, gordo, relajate, es un topo, no, no me relajo nada, porque el topo Chillo, cuando éramos chicos, nos daba mensajes subliminales, por eso es que todos tenemos problemas de índole sexual, menos Maglietti, que sueña que se arrempea todo el canal, pero no, los demás, los seres mortales normales, tenemos problemas de índole sexual, ¿por qué? Por culpa del topo Chillo, así como Yuya, ¿se acuerdan de Yuya? ¿Te gusta Yuya? Me encanta. No me la lavo, no, mentira, mentira, cierren todo, no, pará, es como Yuya, que era igual, ¿te acordás Beto? Que Yuya había salido, que si abrías el cassette, lo dabas vuelta, y escuchabas ahí, ahí dijo diablo, ¿viste? Dijo churro dulce de leche, ¿sabes lo que? Bueno, el topo Chillo era igual, pero venían discos, vos dabas vuelta al disco, escuchabas al lado B, no había una topo, entonces el topo se juntó con el productor, y puso mensajes subliminales, y ustedes se olvidaron, porque pasó muchos años, pero yo traje una canción del topo Chillo, esta noche, para que la escuchemos, esto es Primicia, exclusivo, señor musicalizador, puede ser la canción del topo Chillo fuerte, vamos amiguitos, formemos una orquesta, vamos que entre todos haremos una fiesta, vamos que entre todos haremos una fiesta, dale con la matraja, dale con la matraja, dale, no más que todo el año es carnaval, y dale con el pito, y dale con el pito, dale, dale, no más que todo el año es carnaval, dale con los deditos, cerramos el canal acá, el topo Chillo de verdad, formemos su orquesta, Googlealo, Googlealo, Magnetti, muchas gracias Beto, muchas gracias.